Enviaste por error una solicitud de amistad, pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión te voy a enseñar a cómo cancelar una solicitud de amistad enviada en Facebook. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestra aplicación. Listo, ahora pues vamos a dirigirnos al perfil general de esa persona a la cual pues nosotros queremos cancelar la solicitud de amistad. Entonces vamos a dirigirnos a la parte inferior en donde se encuentran varios iconos y vamos a dar un clic en el segundo y aquí pues vamos a buscar a la persona. Muy bien, ya tenemos aquí pues el perfil de la persona a la cual nosotros enviamos por error la solicitud de amistad. Por ejemplo, esta persona no tiene para enviar una solicitud de amistad, pero tiene el botón de seguir. Entonces, simplemente es el mismo procedimiento. Aquí pues te va a decir enviar solicitud de amistad y tú vas a dar un clic. Ahora pues simplemente para cancelar vas a dar un clic nuevamente en esa opción. Entonces te va a mostrar estas opciones. En este caso, mira, nos dice dejar de seguir, predeterminado o favoritos. Entonces tú simplemente vas a poner dejarte seguir en caso de que pues tenga esta opción. Y si tienes la opción de enviar solicitud de amistad, simplemente vas a dar un clic en donde dice eliminar solicitud de amistad. Y listo, eso sería básicamente todo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.